¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Usted? ¿Qué pasó conmigo? ¿Una canción? Ajá Miren, miren Déjame que estoy jugando No estoy jugando nada, miren Mentiroso No, no me camisa, otra vez no Otra vez me voy a... Oh sí ¿Qué? ¿Usted? Su estúpido abuelo Ajá Ajá Miren ¡No! ¡Ya tengo! Quieto Ahí me golpeaste Ah, sí Al piso ¡El piso! Al... ¡Ah! ¿A mí? ¿Qué? Ajá Ajá Tres No 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 New ah 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 no mi bola ah tu bola si mi bola si si ah 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 gorda ah 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 no playlists no playlists no playlists no playlists no playlists oh the spider right there ah 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 ah